No, no te apiades de mi Que yo ya no estoy solo Me acompañan mil recuerdos de tu amor Tu calor aún se siente en mi colchón No, ya no me mires así Y sécate ese llanto No quiero que sientas remordimiento Son cosas del amor que pasan En cualquier momento Yo no estoy solo Me acompañan todos tus recuerdos Tu reflejo sigue en el espejo Ayudándome a vivir Yo no estoy solo Tu perfume lo llevo en mi pecho Vives anclada en mis sueños Y no sientas lástima por mí Porque no estoy solo No, ya no me mires así Y sécate ese llanto No quiero que sientas remordimiento Son cosas del amor que pasan En cualquier momento Yo no estoy solo Yo no estoy solo Me acompañan todos tus recuerdos Tu reflejo sigue en el espejo Ayudándome a vivir Yo no estoy solo Tu perfume lo llevo en mi pecho Tu perfume lo llevo en mi pecho Vives anclada en mis sueños Y no sientas lástima por mí Porque no estoy solo Porque no estoy solo